Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta tarjeta para un cumpleaños. Si queréis ver cómo la hago, quedaros que empezamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estáis por aquí, bienvenidos. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Para hacer esta tarjeta vamos a necesitar una base para tarjetas, que podéis utilizar la de la medida que vosotros queráis, un trozo de cartulina blanca, que será el panel que pondremos encima de la tarjeta, un trozo de papel decorado, que también lo utilizaremos a modo de panel en el otro lado de la tarjeta, ahora veréis cómo hacemos la composición, un trozo de papel de acuarela, una tinta Diz 3 con el entintador y un extensivo, que yo he elegido este, de estrellas. Vamos a necesitar también acuarelas, un pincel y agua para las acuarelas. Voy a empezar haciendo el dibujo con la acuarela para que luego, mientras voy haciendo el panel, se nos vaya a secar. Lo que voy a hacer aquí va a ser un paquete de regalo, un regalo. A ver, voy a coger y a buscar otras acuarelas. Voy a utilizar estas y voy a utilizar el color 34. 34, que es este de aquí, un 34 y el 36. Estos dos. Vale, con esto voy a hacer el paquete de regalo. Simplemente para hacer el paquete este, el regalo, lo voy a hacer primero con agua, simplemente con agua limpia. No lo vais a apreciar en la cámara. Y ahora, con la acuarela, cojo un poquito de color, cojo un poquito de agua y lo paso por encima del agua que había puesto antes. Esto hay que hacerlo rápido porque si no el agua que hemos puesto, el agua limpia que hemos puesto con el pincel se nos va se nos va a secar. Vale, voy a dejar que se seque un poco este tono. Y cuando esté seco este tono, con el otro tono un poquito más oscuro, pues le voy a dar encima unos toques. ¡Vale! ¡Vale! Vale, pues así. Esto ahora lo voy a terminar, ¿vale? Lo voy a dejar que se seque y después lo voy a terminar. Con un bolígrafo voy a hacer la forma del paquete y el lazo. ¿Vale? Pues mientras se nos seca ahí la acuarela, ahora voy a coger esta cartulina y voy a hacer el panel. Bueno, primero voy a hacerlo con el con el papel decorado. ¿Vale? Con él. Yo he elegido este de puntitos con unos puntitos muy pequeñitos y voy a cortar solo un trozo. ¿Vale? Yo solo quiero que se me vea voy a cuadrar bien una tira. Así. ¿Vale? Entonces por aquí cortaré el papel decorado y ya voy a cortar también el panel. ¿Vale? Me hago unas marcas con el lápiz y ahora simplemente por las marcas que he hecho corto con la cizaña. Por ahí iría una, aquí estaría la otra. este sería el panel blanco y ahora voy a cortar el de puntitos. Ahí estaría la... Voy a cortar un pelín más para que me monte un poquito por ahí. Y este no he marcado el largo. El largo tiene que ser igual que este para que no sobresalga lo mismo por ahí. porque en este papel se ve fatal lo que es la vez. ¿Vale? pues esto iría aquí pegado esta iría aquí creo que lo voy a cortar un pelín ¿O no? Sí, le voy a cortar un pelín para que quede un un borde blanco todo alrededor. Un poquito de nada a ver si con esto es suficiente. Ahora no se ve bien porque el panel y la cartulina son blancas pero creo que así y ahora voy a cortar este a la misma medida. Ahora no. Vale. Y ahora antes de pegarlo lo que voy a hacer es aquí con el esténcil voy a hacer unas las estrellas con la tinta de estrés. A ver, estoy pensando es que creo que lo voy a hacer de otra manera. En vez de hacerlo con la tinta de estrés voy a hacer las las estrellas con pasta de modelar no con pasta de modelar no con pasta de textura que la tengo que la tengo por aquí vale la pasta de textura la espátula y voy a ir poniendo las estrellas ¿Veis ahí las estrellas? Voy a poner alguna más por aquí abajo con y y y y y y y y Voy a poner aquí algo más. Vale. Pues así. Creo que lo voy a dejar más o menos. ¿Veis ahí las estrellas? Voy a esperar que se seque la pasta de textura. Y luego sí que le voy a dar con la pasta, con la tinta Distress, por encima una vez que se me haya secado, la pasta de modelar. Vale, pues ahora ya que tenemos la pasta seca con la tinta, lo que voy a hacer va a ser pasarle... ...con el entintador. ¿Vale? Voy a empezar desde fuera hacia adentro. Vale, pues se quedaría así. No soy yo muy buena con el entintador este redondo y por algunos sitios que se me queda la señal redonda. Pero bueno, voy a intentar difuminarlo. Lo que voy a hacer ahora es salpicarle un poquito de agua. Esta que tengo aquí de la acuarela. Veis como queda así con la salpicadura del agua. No sé si la apreciáis bien. Vale. Pues tendríamos el panel terminado. Este panel, esto iría así pegado. Esto aquí, esto iría así. ¿Vale? Y me faltaría ahora terminar el paquete este de regalo que hemos hecho con la acuarela. Vale, y para hacerlo voy a utilizar un rotulador de estos permanentes. Voy a utilizar este que es el 04 y lo que voy a hacer es bordearlo, perfilarlo el regalo con este rotulador. Lo voy a hacer como si lleva hacia aquí. El regalo, el lazo. Y no sé si perfilarlo o dejarlo así. A ver, voy a... Lo voy a perfilar. Vale, y ahora lo que voy a hacer va a ser recortarlo. Vale, pues ahora esto lo vamos a pegar. Y ahora por último, pues voy a pegar el regalo ahí, pero creo que le voy a poner aquí arriba. Voy a probar a hacer aquí una etiqueta. Vale. Para poner el mensaje, el sentimiento de la tarjeta. Voy a cortar así y ahora esto lo voy a cortar con forma de banderola. Así y aquí le voy a dar un poquito de tinta alrededor para que destaque. Así y a ver, no sé si ponerle debajo. Voy a probar a ponerle este papel. Un poquito de papel de este. Así. Y así. A cortar, a ver. Así me gusta más. Y solo pongo el trozo de cartulina blanca. Pongo el trozo de cartulina blanca y corto. Le hago la misma forma. A ver. Sí, creo que lo voy a dejar con la... Con la cartulina debajo. Entonces. Aquí le voy a poner el sentimiento. Voy a buscar un sello. Lo voy a estampar. Voy a centrar bien. Ahí. Llega esto. Mirad cómo ha quedado. Pues esto ahora lo voy a pegar aquí. Y esto lo voy a pegar aquí, justo en el borde. Del panel decorado. No en el borde de la tarjeta, sino donde empieza el panel. Y por último, pues pegamos el paquete que hemos pintado con las acuarelas. El regalo que hemos pintado con las acuarelas. Y aquí tendríamos la tarjeta terminada. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, darle al like. Dejádmelo en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos. Muchísimas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.